Víctor Montezuma Víctor Montezuma Pues que gusto tenerles aquí Yo me llamo Víctor Montezuma Junto con mi hermano gemelo Somos los gemelos Villalobos Solís Y tenemos estas tres piezas Hoy, aquí en PRPG Galería Es un trabajo de retrato Pero un retrato que va mucho más allá Del cuerpo Y por eso mismo El cuerpo está desnudo Como un simbolismo De las identidades Que son estas personas Ella es mi amiga Sofía Moreno Y la otra pieza es mi hermano Mi hermano Sebastián Y en medio hay otra pieza de retrato De otro amigo Que se llama Cosca Cautli Las piezas tienen una fuerte Tendencia a la gráfica A la línea Al estudio de la línea precisamente Creo que Están muy influenciadas también Por toda esta tradición Que teníamos Y tenemos también En el muralismo mesoamericano Ojalá puedan venir a visitar la exposición A ver mis piezas A ver todas las piezas de los artistas De Les 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 Artistas